porque nuevamente me sentía como abusada cuando tenía relaciones sexuales con él pues no sentía nada por cumplir el deber de mujer cuando yo estaba haciendo eso yo en mi mente otra vez se venía nuevamente el suceso en cada encuentro íntimo con su esposo Mabel inevitablemente repetía la peor escena de su historia una y otra vez esa que le tocó vivir cuando apenas tenía 14 años a Carlos su compañero de vida lo amaba profundamente pero estar cerca de él se le estaba convirtiendo en una pesadilla en el departamento de Bolívar hay un municipio de nombre San Juan Nepomuceno que a su vez abarca a un corregimiento pequeño llamado San José del Peñón de ahí es Mabel y cuando habla de este lugar su rostro cambia muy rápido se le embolata esa seriedad que tiene casi siempre y se ríe un poco San Juan es un corregimiento de gente alegre humilde, humilde, campesino, está rodeado de puras montañas, muchas colinas tenemos el parque de fauna y flora los colorados donde se encuentra el mico monocolorado tenemos una iglesia bien bonita también nos caracteriza la galleta María Luisa que es una galleta que está rellena de puro dulce de leche San Juan Nepomuceno según una leyenda era un santo que confesaba a Sofía de Baviera la reina consorte de Bohemia en Alemania su esposo el rey quiso obtener información de ella a través de San Juan este se negó desde entonces fue considerado el primer santo en recibir martirio por guardar el secreto de confesión nuestra amabel nacida en San Juan también guardaba un secreto era un capítulo desconocido hasta para Carlos todo empezó un fin de semana en la finca de sus padres a quienes había ido a visitar tenía 14 años pero ya vivía con Carlos y estaba esperando su primera hija entre las 2 y las 3 de la mañana llegaron a la finca 20 hombres armados con las caras tapadas y pateando la puerta entraron y dijeron que eran de los paramilitares los separaron a todos y amabel la llevaron a un cuarto donde dos hombres la tomaron por la fuerza suplicó piedad y no por ella sino por su hija que en ese momento estaba en el vientre estremecida de miedo aquellos hombres hicieron que esa habitación se llenara de sangre y lágrimas abusaron de amabel sin ninguna consideración todo lo que aguanta una mujer también o sea vivir con una pareja y no contarle hacer las veces de una mujer tener relaciones porque obvio uno tiene que ser el rol de la esposa y que el hombre no sepa ni el sufrimiento y yo digo que así como yo me sentía hay muchas mujeres todavía hoy en día que se siente después de estar en narrar en la organización hablo a los 5 años porque cae en una depresión después de tanto tiempo no cae en la depresión enseguida sino de 5 años ya yo tenía 4 hijos cuando cae en la depresión pasaba llorando nuevamente intento quitarme la vida pero esa vez ya pienso en mis hijos decido contar mi historia y me pone en psicólogo demoré 4 años con la psicóloga y ella me dice que le cuenta a mi esposo que si la relación se va a terminar pues que no ve otro remedio sino que le cuente a él y pues ahí a raíz de esto yo vengo y le cuento yo le digo un día te voy a contar algo y de lo que te voy a contar depende la relación y decido contarle y él me dice ya yo lo sabía la voz de Mabel no había logrado poner en palabras los acontecimientos de aquel día pero su cuerpo ya le había contado a Carlos de muchas formas sobre su dolor después de la verdad Carlos dijo justo lo que ella necesitaba oír para volver a empezar estoy contigo te apoyo y vamos pa'lante y yo pues decido estudiar terminé mi bachillerato saqué a mis hijos adelante me puse a trabajar hoy tengo una niña la niña con la que pues estaba embarazada tenía seis meses hoy es primera el varón tiene 17 la otra tiene 15 y la última tiene 12 y ahí pues me fui como a Ferrandi trabajar por las mujeres víctimas de violencia sexual en ese momento en el que la depresión arrastraba con más fuerza a Mabel apareció la organización Narrar para Vivir una red conformada por 840 mujeres sobrevivientes del conflicto armado en los Montes de María que le abrió las puertas la recibió con cariño y le proporcionó el acompañamiento psicosocial que su vida necesitaba para poder coser los pedazos que la violencia había roto en ella un día caminando me encuentro con un grupo de mujeres víctimas pero ellos me dicen las mujeres cuando yo me acerqué me dicen es que son víctimas de desplazamiento me invitaron a una charla fui por primera vez no hablé me invitaron como varias veces a diferentes charlas y a raíz de eso yo conozco que son mujeres víctimas de violencia sexual y yo pues dije o sea hay mujeres como yo que también han sufrido cuando vio a esas mujeres fuertes sin miedo listas para extender la mano y ayudar aún con el peso de sus propias tragedias entendió que había llegado para quedarse y que narrar para vivir iba a ser su nuevo hogar estando ahí le dio propósito a su vida vivir para servir escuchar para consolar hacer por otras era al tiempo hacer por sí misma porque era verse en la historia de cada una de esas mujeres buscar una palabra de aliento para no dejar que se derrumbaran una palabra para Marta para Berta para Inés pero al mismo tiempo para Mabel todos los días esa ha sido su gran terapia de sanación se le metió en la cabeza que para salvar la vida de otras mujeres tenía que ser psicóloga entonces se puso a la tarea de conseguir un patrocinador que costeara sus estudios no demoró mucho hay una persona que pues me apadrina los estudios estoy estudiando psicología segundo semestre al principio fue como algo nuevo porque nunca había estudiado virtual el panorama era más o menos así Mabel de 32 años con cuatro hijos empezando una carrera universitaria de carácter virtual con toda la ilusión y la voluntad pero sin ninguna idea de cómo usar un computador y además sin computador pues lo más duro yo digo que fue la tecnología las plataformas porque yo no sabía manejar no tenía un computador tenía 40 trabajos atrasados no, no lo podía abrir me metí me matriculó la compañera y me dijo ¿tú tienes computador? yo le dije no, yo no tengo computador ¿por qué no dijiste? me mandaron un computador Mabel dice que le va bien que sus notas son buenas y que aunque el proceso ha sido duro la hace muy feliz estar caminando hacia ese sueño de ser psicóloga ella es hoy la fuente de inspiración de muchas mujeres alrededor de los 15 departamentos que tiene los Montes de María entre esas Alejandra su hija con quien vivió el dolor indescriptible de la guerra pero con la que también comparte la resistencia la dignidad y el trabajo en narrar para vivir sí siento porque narrar le ha ayudado mucho en la parte espiritual y como persona física y emocionalmente porque mi mamá ha tenido un cambio muy radical bueno, mi mamá tiene un carácter fuerte con nosotros pero siempre está en ese apoyo ella está estudiando la psicología después de tantos años tiene 32 años está estudiando psicología entonces siempre nos dice que podemos hacer adelante como ella salió que podemos luchar por nuestros sueños porque se hace en realidad y siempre es ese y ella es mi pueblo a tierra con mi papá porque siempre busca la manera de nosotros salir adelante y ir a cumplir sus sueños ya sé de la UCI la UCI de enfermera de enfermería mi sueño es estudiar medicina me encanta la medicina porque veo la manera de poder curar a las personas y me encanta me encanta esa labor servir se ha convertido en el motor de la vida de Mabel hacer lo humanamente posible porque nadie más tenga que enfrentar lo mismo que ella extender los brazos para las que necesitan ser abrazadas y escuchadas enseñarles a sacar la fuerza de su espíritu para mostrarles que sí hay formas de volver a ponerse en pie que no están solas que pueden hablar y vivir de nuevo desde que está en narrar mi mamá es líder social y por eso ha tenido muchas amenazas mi mamá la ha amenazado dos veces en el trascuncio de estos años y mi familia mi papá siempre dice que abandone esa labor porque es muy peligroso y a mí me da miedo porque nosotros vemos cada día las noticias que asesinan a líderes sociales y da miedo pero ella dice que eso es lo que ama y yo no voy a decirle que abandone sus sueños por estar con su familia porque como dice ya los hijos son prestados ya hizo su labor ya es mamá ya no es crío ahora le toca a ella vivir y luchar por lo que quiera hay que seguir luchando por esos derechos de esas mujeres que ellas alcen la voz y conozcan sus derechos porque si nadie lo lleva y lo dan a conocer a las mujeres siempre van a estar ahí sumis a lo que digo un hombre por eso nosotras como líderes tenemos esa misión de llevarle los derechos a la mujer así sea tocándole las puertas que no se dejen maltratar que no se dejen humillar de un hombre que ellas son bonitas son lindas sin un hombre al lado varias veces me han preguntado si soy lesbiana porque yo defiendo mucho a la mujer y le doy duro al hombre o si no que hay hombres que se pasan con una mujer y yo a veces yo digo ojalá y me saliera un hombre a mí así desde hace rato estuviera preso me da rabia cuando una mujer me dice lo que pasa es que mi esposo me pega me lleno de ira y entonces ahí comienzo yo a hablarle hasta que a veces dice ya más nunca me ha tocado porque me le pareció uno se siente como que el trabajo si lo estoy haciendo bien hecho según la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas en Colombia hay 28.000 víctimas de delitos sexuales en el marco del conflicto armado y en Bolívar son más de 1.900 mujeres que se atrevieron a contar lo que le sucedió a sus cuerpos contra su voluntad sin incluir las que aún mantienen oculta su historia actualmente narrar para vivir solo en el municipio de San Juan Nepomuceno trabaja con 25 casos estas mujeres reciben asistencia y participan en los talleres de recuperación emocional para salir adelante y que su testimonio motive a otras a contar su verdad pues narrar significa mucho en mi vida por narrar estoy viva por narrar hoy soy una lideresa bastante comprometida por las mujeres he viajado y conocido lugares que nunca había imaginado conocer por narrar me estoy haciendo una profesional porque si había sido sola no tuviera dinero para pagar una carrera por narrar he conocido muchas mujeres maravillosas personas fantásticas y por narrar hoy alzo también la voz narrar para vivir es un refugio protector para Mabel y para Alejandra lo es también para las 820 mujeres que actualmente pertenecen a esta red y lo será para las que aún no han hablado pero que están por vencer el miedo en apoyo a este proceso organizativo y en cumplimiento al plan de reparación colectivo al que está sujeta la organización la unidad para las víctimas entregó la casa que narrar necesitaba para hacer su sede principal y la dotó con todo lo necesario para que siga cumpliendo con su propósito de salvar vidas hay mujeres que llegan todos los días yo abro la sede de 8 a 5 de la tarde y la sede nunca está cerrada todos los días la sede está moviendo hoy las mujeres saben que hay una organización de mujeres y ellas llegan a la sede a buscar apoyo la reparación integral busca restablecer los derechos de grupos humanos que fueron afectados por la violencia no solo individualmente sino como comunidades organizadas reivindicando el papel de quienes han sido históricamente estigmatizados en el caso de narrar para vivir el plan integral de reparación ha avanzado en el 56% además de las acciones ya mencionadas hay medidas implementadas de gran valor para esta organización como lo son la formación básica en defensa de derechos con enfoque de género campaña de comunicación y visibilización que incluyó un programa radial un video documental que reconstruye la historia del proceso organizativo de las mujeres un proceso de formación con instituciones locales sobre la atención con enfoque diferencial un monumento de una mujer que representa la resistencia con una placa que explica el significado del monumento y la frase de narrar los violentos podrán acabar con nuestros sueños pero nunca con nuestra capacidad de soñar ya me siento una mujer nueva con ganas de seguir adelante de luchar y pues ya no tengo odio ni dolor ya todo queda atrás a veces si lloro pues me da cosa, nostalgia soy mujer a oír todo lo que ha pasado y lo que he transcurrido y verme hoy como una lideresa eso me da alegría y por eso lloro sé que cada uno de mis sueños se van a cumplir en esta tierra y pues al paso al paso se irán cumpliendo por otro lado la unidad para las víctimas adelantó gestiones con el ministerio del trabajo entre el 2016 y 2017 lo cual permitió la ejecución del proyecto productivo alrededor de las confecciones que hoy le da autonomía económica a varias mujeres de la red tenemos 11 talleres que tienen su propia microempresa en la sede de narrar tenemos 12 máquinas y ahí siempre hay 10 mujeres cosiendo y hacen uniformes contrato que les sale las máquinas de coser están en la sede la sede está detrás de la alcaldía en el centro de San Juan Nepomuceno San Juan Nepomuceno prefirió el dolor antes que hablar pero Mabel prefirió vivir y hoy se hace psicóloga para ayudar a otras mujeres a que puedan narrar y sanar que yo digo que yo no me voy a morir sino que yo voy a quedar como en coma porque yo quiero dar todos mis órganos es un tema que también toda la vida me ha llamado la atención porque si una persona muere o está en coma y la van a desconectar porque quiero entregar los órganos y así ayudo a una persona que puede seguir luchando con los órganos en otra persona de pronto hace lo que yo quería hacer seguir luchando en esta vida